Bombombole Bombombole Saa'i ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Bola bandari baba bola bandari Bola bandari baba bola bandari Saa'i ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Baba ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Bombombole Saa'i bombombole Saa'i ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Saa'i ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Saa'i ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Baba ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Saa'i ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Saa'i ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Murali ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Saa'i ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Saa'i ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Baba ke sang aaj na chak hai shiv bhole bandari Balongole Saa'i diwanon ki baat呢 rali Saa'i diwanon ki baat呢 rali ¡Sai que en el cielo me cada vez me da un diwali! ¡Sai que en el cielo me cada vez me da un diwali! ¡Radhe que! ¡Radhe que! ¡Radhe que bajanos pe náchan, ¡Era un día aistarí! ¡Sai que en el cielo ajo náchan, ¡Shiwabole badeari! ¡Sai que en el cielo ajo náchan, ¡Shiwabole badeari! ¡Sai que en el cielo ajo náchan, ¡Shiwabole badeari! ¡Sai que en el cielo ajo náchan, ¡Shiwabole badeari! ¡Bole badeari, bába, bole badeari! ¡Bole badeari, bába, bole badeari! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!